Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ir muy rápido y directo al grano y vamos a ver cómo descargar el informe anual en Interactive Brokers, ya sea para hacer tú un resumen de cómo ha sido tu operativa y tus resultados, o incluso para utilizarlo para la declaración de la renta, muy muy útil para eso también. Pues bueno, vamos a ello, primero de todo iniciarás sesión en tu cuenta de Interactive Brokers y vamos a ir arriba en el menú, en caso móvil pues será desplegable, seguramente en un lateral y vamos a ir en rendimiento e informes y por aquí tenemos varias opciones, por ejemplo tenemos informes donde vas a poder ver o descargar PDFs en formato más gráfico, resumidos de la cuenta y demás, pero lo que la mayoría os interesará es el tema de extractos, dentro de extractos podemos descargar como tal informes de todas las compras, ventas que han habido, etcétera, lo que suelen pedir por ejemplo al mandar documentos de ese estilo legales. Entonces dentro de actividad podemos ver que por aquí tenemos la opción de cambiar el periodo a por ejemplo anual y aquí seleccionar el año del cual queremos descargar todos los informes, tiene que ser un año que haya pasado, por ejemplo ahora estoy en 2022 pues puedo seleccionar que me descargue el informe de actividad de todo el 2021, de todo ese año anual. Tenemos diferentes formatos, en mi caso seleccionaré PDF que es de los más habituales y el idioma español porque es mi idioma, así que le doy a ejecutar y me va a ejecutar lo que es el informe bien detallado con toda la información de pérdidas, ganancias, con cada trade que hemos hecho en la cuenta y demás, todo perfectamente puesto. Simplemente vamos a esperar un poquito, está como en la cola la solicitud, algunas veces tarda un poquito y lo que hago si tarda un poquito a veces es que le vuelvo a dar. Vale, he reiniciado la página y le he vuelto a dar y ya me la ha generado más rápido. A veces se bugea un poco, reinicias, lo vuelves a ejecutar todo y listo. Pues por aquí lo tengo, vale, ya ha descargado, ya estará descargado en mis descargas, en este caso en Chrome lo abre aquí debajo, ya lo puedo abrir y por aquí voy a tener un poco, pues primero todo un resumen general y luego si voy bajando, obviamente aquí verás bastantes cosas censuradas, si voy bajando veríamos todas las operaciones de mi cuenta, aquí en el lateral puedes ver que hay bastantes páginas. Aquí te pongo rápido para que veas un ejemplo, como está todo expuesto y es básicamente pues todo detallado. Así que bueno, vamos a dejar este vídeo aquí porque tampoco hay mucho más a explicar, después ya dentro del informe puedes ver todo, tampoco puedo enseñar todo porque al final es toda información personal, pero este sería el informe que le puedes enviar a tu gestor para el tema de la renta o para hacerlo tú mismo, o el informe donde puedes ver todas las operaciones y los totales de pérdidas y ganancias que has tenido y demás, comisiones totales que te han cobrado, etc. Así que bueno, espero que te haya gustado y sobre todo te haya sido de utilidad de este vídeo directo al grano, si así se agradece un like, tienes más vídeos de Interactive Brokers y otros Brokers por el canal y en la descripción también, te dejo ahí un enlace de la lista de reproducción que tengo de Interactive Brokers y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.